La intoxicación de tres hombres ha ocurrido aquí en el municipio de Peralta cuando consumieron un loco de salame en la propiedad de café mantiene preocupada a la población. Porque ahora sí ha cundido el pánico en Manaclar de Peralta porque ahora aparecen tres personas incluyendo uno de los que se envenenó anteriormente de los sobrevivientes. Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Mingetti, Alfredo Mingetti y Luis Ramírez. Estos fueron trasladados a Santo Domingo en estado grave. Yo no sabía porque yo sé que yo cociné, comimos y me puse malos así, como mareado. Vienen antecedentes familiares que hacen pacto diabólico con Satanás y después viene y se manifiesta. Según testigo aquí en el municipio de Peralta este hecho ocurrió justamente en la parcela donde el año pasado tres personas perdieron la vida. Porque yo incluso de la muerte de los hermanos míos me di cuenta a los 15 días porque yo estaba inconsciente, en intensivo. Había muchas especulaciones de que si fue de una manera, que si fue de otra pero ya el asunto ahora confirma que un sinnúmero de teorías que pasaron en el pasado no se comprueban ahora. Con relación a este hecho, tanto el Ministerio Público como la Policía han manifestado que están investigando este caso para determinar si actuaron manos criminales. En el municipio de Peralta, Héctor Abreu Casado, Noticias S.N. También se consideró el presidente Gènere, Ennisvez, Ennisvez Ennisvez Gracias por ver el video.